Buenas tardes a todos los aspirantes y padres de familia que nos acompañan a este evento. Estudien la WIC Mercadotecnia. Daremos inicio en unos minutos en lo que terminan de conectarse algunas personas. Gracias. 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 Buenas tardes padres de familia y aspirantes. A nombre de nuestras autoridades, Ingeniero Bernardo Ardavín, rector de esta universidad, y Maestro Hugo Bendaño, vicerector, les damos la más cordial bienvenida a este evento Estudien la WIC Mercadotecnia. La dinámica del evento será la siguiente. Este evento será grabado y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Iniciaremos con una breve explicación por parte de nuestro subdirector de promoción universitaria, licenciado José Luis Llanes. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta charla. Gracias, padres de familia, también por acompañarnos. En la WIC es posible y hoy en la charla es Estudia en la WIC la licenciatura en Mercadotecnia. Tendremos aquí la oportunidad de dar un vistazo un poco más detallado del programa académico de Mercadotecnia que les propone la Universidad Intercontinental. Como ya dijo mi compañera Bianca, esta sesión está estimada en aproximadamente 25, 30 minutos máximo de su valioso tiempo. Daremos inicio con una breve presentación de estas condiciones de la charla. Cederé inmediatamente la palabra al maestro Jonathan Castillo Aguirre, quien nos va a conducir durante esta charla de este programa académico. Y al finalizar les presentaremos un video breve de por qué la WIC es posible. Sin mayor preámbulo, cedo en este momento el micrófono y la presentación al maestro Jonathan Castillo Aguirre, en representación de la directora del programa académico de Mercadotecnia, la maestra Lorena Morán Zámano. Maestro, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Les reitero la bienvenida. Gracias, maestro José Luis. En nombre de la directora de la licenciatura en Mercadotecnia, les doy la más cordial bienvenida. Soy el maestro Jonathan Castillo Aguirre, soy maestro de tiempo completo de la licenciatura. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, me gustaría empezar con un dato, una serie de datos que pueden ser relevantes para los chicos que están considerando la licenciatura en Mercadotecnia. Como la licenciatura para estudiar. Ok. Este es el dato, bueno, tres datos duros de los empleos con mayor demanda para el próximo año, para el 2021. Estos datos y estas tendencias ya habían sido consideradas aún antes de la pandemia. Con el tema de la pandemia, estas tendencias se van a reforzar para los empleos, para la parte de Mercadotecnia para el próximo año. El primero de ellos es justamente el responsable de comercio electrónico, que es el e-commerce manager. Básicamente, este profesional gestiona, supervisa y coordina los aspectos relacionados con las plataformas de comercio electrónico de las empresas. Es decir, justamente la parte de la comercialización de los productos, ya sean productos o servicios, en la parte digital, en la parte de internet. Es de mencionar que el comercio electrónico ha estado creciendo a un ritmo vertiginoso, no se diga más a partir de la pandemia. Y el desarrollo de este sector genera una demanda proporcional de profesionales especializados y experimentados en esta disciplina, que tratan de garantizar justamente la competencia dentro de cualquier plataforma de comercio electrónico para las empresas. Ok. Otro de los empleos que serán tendencia para el próximo año es el del Customer Success Manager, que básicamente es el gerente de éxito con el cliente. Un tema que está relacionado con la fidelización que existe de parte de la empresa para con los clientes. Su tarea principal básicamente es mantener una relación atenta y continua con sus clientes y solventar las posibles incidencias que existan teniendo ya una vez su producto o servicio. Todos sabemos que más allá de que un producto o servicio sea de calidad, pueden surgir este tipo de incidencias. Y siempre vale la pena tener a alguien que nos esté apoyando en un servicio post-venta, o sea, más allá de la compra de estos productos o servicios. Es el máximo responsable este puesto de ejecutar estrategias que tengan como fin superar las expectativas que tienen los clientes. Es decir, más allá de que yo recibo un producto o servicio, ¿qué es lo que me puede ofrecer la empresa? Y relacionarlo esto con un tema de fidelización como lo comentábamos. Y el otro puesto que será tendencia para el próximo año es el del Director Digital, básicamente entendido como un Chief Digital Officer, que básicamente es un profesional que estudia las empresas para transformarlas en negocios digitales competentes. Este es un especialista en modelos digitales y posee estudios hasta, bueno, muy relacionados con el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto es muy importante que lo mencionemos porque a continuación veremos el mapa curricular de nuestra carrera. Ustedes podrán relacionar un poquito estas tendencias con este plan de estudios. En la parte inferior de esta diapositiva podemos ver el logotipo de la IAB México, que es un organismo, tal vez el organismo más importante a nivel mundial, relacionado con la publicidad interactiva y el marketing digital. Este organismo, por darles un ejemplo de en qué tipo de concursos o eventos participan nuestros estudiantes, ellos tienen un concurso enfocado en las universidades, donde a través de un brief de una empresa, ellos ejecutan una serie de estrategias ligadas al mundo digital, ¿ok? Y estas, hemos participado tres años en este evento y hemos recibido una retroalimentación maravillosa. En verdad que hemos aprendido mucho de este tipo de eventos. Y también tenemos simuladores o participamos en simuladores ya en los semestres más avanzados de la carrera. Esto por darles un ejemplo de los eventos en los que participan nuestros estudiantes. Si vemos rápidamente nuestro mapa curricular, en la parte inferior podrán ver las distintas áreas que estudiamos y que analizamos, comenzando por la parte de la dirección de mercadotecnia, que básicamente es donde se hace el análisis, la planeación, la implementación, y el control de programas diseñados para establecer justamente y mantener los posibles cambios de beneficio equitativo con los distintos perfiles de los segmentos de mercado. Algo en lo que nos vamos a enfocar mucho dentro del plan de estudios de la licenciatura, se los comentaré más en la parte de investigación de mercados. También vemos, en segundo lugar, el área de marketing digital, como se les mencionaba. Este es un mundo ya muy globalizado y se torna cada vez más para la parte digital. Lataformas y herramientas con nuevas tecnologías son utilizadas por las empresas y organizaciones para poder promocionar, para poder comercializar sus productos y servicios. Y si se dan cuenta, existe una conexión muy interesante entre lo que es la parte de la mercadotecnia tradicional y lo que es el marketing digital. No somos especialistas en marketing digital, no somos especialistas en marketing, en conocimiento, en la parte de investigación de mercados. Vaya, analizamos todos estos factores porque todos van de la mano justamente para poder construir estrategias que nos permitan comercializar nuestros productos y servicios de mejor manera. A continuación, y en este contexto, presentamos el área de comunicación integral de mercado técnico en la parte inferior. Esta, como lo podrán ver, utiliza distintos medios para realizar su tarea, como es la parte de publicidad, el marketing directo, promoción de ventas y la parte de relaciones públicas, que es muy importante. A continuación, viene una parte muy interesante que a nosotros nos gusta relacionar justamente con la licenciatura de mercadotecnia de la WIC, que es el área de investigación de mercados y la parte del consumidor. Si se dan cuenta, vienen dos asignaturas que están relacionadas con el comportamiento del consumidor. Esto en la parte industrial y en la parte final. Sumado al área de marketing digital que analiza la parte del consumidor digital. Su importancia, la importancia de esta área justamente radica en la dificultad que los mercados tenemos para conocer las necesidades y deseos de los consumidores. Cuando te pueden preguntar qué es marketing, básicamente es esta parte. Es satisfacer deseos y necesidades de los consumidores. Y para poder satisfacer todas estas necesidades y deseos, debemos de conocer a fondo, con precisión, con la precisión más posible a los consumidores. Y a veces, esta vez, posiblemente la tarea más difícil del mercadólogo. Justo por eso y a través de distintas herramientas de investigación de mercados, el conocimiento del consumidor llega a nuestras manos y gracias a esto podemos ejecutar estas estrategias. Entonces, nos gusta mucho trabajar con esta parte porque ciertamente, pues, está al lado de la estrategia, pero si no conocemos realmente lo que vamos a, o no, para quién vamos a comercializar estos productos y servicios, pues, difícilmente podrán ser efectivas estas estrategias. Y la otra parte que les mencionaba, que será tendencia para el próximo año junto con la parte digital, que obviamente está conectada, que es, vemos del lado derecho inferior, también la parte de TIC en mercadotecnia, son las tecnologías de información y comunicación. Y esto se debe a que las empresas han obtenido mayores beneficios, tales como la mejora, por ejemplo, en sus operaciones, o mayor acercamiento a las necesidades de los consumidores, optimización de recursos, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y al final viene la parte humanista y de orientación social, una área muy importante para el mercadólogo, en la cual, pues, aplican las técnicas de la mercadotecnia para el análisis, planteamiento, ejecución y, vaya, la evaluación de programas diseñados para la parte humanística y social, ¿ok? Que también puede estar conectado con la parte de la responsabilidad social empresarial y demás. Y todo esto en conjunto también aporta herramientas de valor para las personas que, bueno, para los que son, bueno, tienen esa alma de emprendimiento, ¿ok? Entonces, esto está ejecutado por nuestra orgullosa planta docente, en la cual tenemos especialistas en las diversas áreas que hemos mencionado anteriormente en nuestro plan de estudio. Tenemos, por ejemplo, a la maestra Verónica del Valles, ya es directora de una empresa llamada Plenamente. Es una empresa especializada en neuromarketing, un tema también sumamente apasionante, ligado a la parte de investigación de mercados y que también estarán revisando a lo largo de su licenciatura. Está la maestra Mariana Espinoza, que es Business Intelligence Manager en Siemens, también ya con amplia experiencia. Y tenemos a la maestra Rocío Saltijeral, que ella es gerente de marketing en Drama Drués. Y también valdría la pena mencionar al maestro Raúl Oliva. Él es director de Informa BTL, que es una de las revistas líderes en el sector del marketing, ya también con amplia experiencia y más de 15 años en el mundo editorial, en esta parte del marketing, ¿no? Bueno, obviamente todos los maestros de amplia experiencia y conocimiento. Y que la verdad valdría la pena mencionar que formamos un excelente equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un plus para que justamente todos los aprendizajes puedan llegar y se puedan encaminar de manera correcta. Ahora bien, tenemos un ejercicio, bueno, hacemos una serie de publicaciones a través de nuestras redes sociales, en las cuales destacamos los empleos y las actividades que están realizando nuestros estudiantes, tanto a lo largo de su licenciatura, del estudio de su licenciatura, como una vez egresados. Tenemos estudiantes en el área de los fármacos, ¿ok? Mucho en farmacias, en bancos. Tenemos a Chantal, por ejemplo, que estaba en la parte de Nike. Tenemos a estudiantes que están también trabajando en fundaciones. En realidad, ciertamente puede llegar la parte de ser especialistas, tal vez en algunos giros, pero al final tenemos estudiantes, tanto que están cursando ya los últimos semestres de la carrera o a partir de la mitad de la licenciatura hasta el final. También viene la parte de los que ya son egresados y que también tienen sus emprendimientos y demás, ¿no? Entonces, siempre tratamos también de destacar su esfuerzo en el ámbito laboral. Bueno, aquí se mencionan también las redes sociales. Bueno, además de que los invitamos a conocer las redes sociales de la universidad, vienen las redes sociales de marketing también, para que puedan ver un poquito más a fondo qué es lo que estamos realizando. Todas las actividades, los concursos, los viajes que hacemos, congresos, ¿ok? A distintos eventos con la finalidad de justamente poder seguir sumando a la parte del conocimiento. Entonces, tanto en Facebook como en Instagram, nos gustaría que nos visitaran. Bueno, voy a abrir justamente con la parte de dudas o de preguntas. Así que adelante, por favor. Muy, muy, muy importante justamente este punto en el que Maestro José Luis, no sé si... Gracias, gracias, Maestro Jonathan. No, al igual ya lo hizo muy bien. Jóvenes, abrimos en este momento un breve espacio para, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Conocer un poquito más de la parte académica del programa de la licenciatura de Mercadotecnia. Anímense, pueden enviarnos su participación vía chat para que demos atención. En lo que los jóvenes se animan, yo le preguntaría, Maestro Jonathan, la invitación a estos jóvenes que están interesados en este apasionante mundo de la Mercadotecnia. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Por qué estudiar Mercadotecnia en la WIC? Me parece que el marketing justamente tiene un punto muy valioso y que puede dejar tranquilos también a los muchachos, que es esta parte de, más allá del hobby que tengas, de las pasiones que tú tengas y que no estén necesariamente conectadas con lo que inicialmente consideras que es importante para estudiar. Por ejemplo, si te gusta el mundo de la nutrición, o si te gusta la gastronomía, o si te gustan los deportes. Al final, todo esto está conectado con el marketing. O sea, hagas lo que hagas, te guste lo que te guste, siempre vas a poder combinarlo con la parte de Mercadotecnia. Ya sea en la parte del emprendimiento, en trabajar en alguna de estas empresas, que se relacionen con el giro que más te llama la atención. En realidad, siempre encontrarás conocimientos para que tú puedas también continuar con eso que tanto te gusta. Entonces, al final, todo esto se suma para que lo que vayas construyendo, lo que estés construyendo poco a poco, pues, vislumbre un futuro mucho más prometedor. Entonces, al final, vaya, ustedes lo han vivido. Esta parte digital, que tiene un enfoque importante dentro de nuestros plan de estudios, junto con la parte del marketing tradicional, pues, se suma a una serie de experiencias que estamos viviendo en un mundo tan cambiante. Ciertamente, tal vez los consumidores o las empresas no estábamos listos para poder consumir, como tal, dentro de la pandemia. Es decir, que las personas que no compraban a través de comercio electrónico, es decir, de páginas como Amazon, Mercado Libre y demás, porque tal vez tenían miedo, porque no conocían las plataformas, ahora se han visto hasta cierto punto en obligación de tener que acceder a estas plataformas y consumir. Y más allá de que tal vez en el tema logístico es complicado para las empresas, porque a veces no puedes satisfacer un mercado que demanda tanto, sí se están realizando, sí estamos teniendo muchísimos aprendizajes. Entonces, si se dan cuenta, pues, hay de todos los giros dentro de las plataformas de comercio electrónico, y eso puede ser un punto a favor, me parece, para el mundo del mercado técnico. Sí, sobre todo una carrera, una profesión siempre tan de boga, tan de vanguardia en cualquiera de los segmentos industriales, comerciales, de servicios, el tema del marketing digital hoy por hoy, el neuromarketing, el marketing en lo que hablamos, en algunos de nuestros webinars, el marketing ahora, el olfativo, las preferencias de los consumidores. Sin duda, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Muchas gracias, jóvenes. Estamos poniendo ahí los mensajes de los teléfonos de contactos y aún no cuentan con un asesor educativo para que desde la comodidad de su casa podamos contactarlos, darles toda la sesión informativa. Si no hay alguna pregunta que ventilar, vamos a dar continuidad rápidamente a la segunda y parte final de nuestra presentación. Maestro Jonathan, me invitamos a que se mantenga con nosotros. muchas gracias por la presentación. De acuerdo, maestro. Pues déjenme compartirles un video de la Universidad Intercontinental porque la WIC es posible. de la Universidad Intercontinental y la Universidad Intercontinental y la Universidad Intercontinental que venía a través de la Universidad Intercontinental más grande de nuestra presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias Bianca. Gracias. 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 Gracias.